Y bueno, aquí tenemos un Volvo XC90 para niños, producto original, con autorización oficial de la misma Volvo, que se va para Pisco, gracias a nuestro amigo Alexander. Vamos a ver todo lo que tiene. Bueno, tiene las llantas, los espejos. Vamos a retirar todo el embalaje. Y bueno, aquí tenemos al carro. Y vamos a probar todo su funcionamiento, así en la caja como va de viaje el carro. Es la mejor manera que todo esté correctamente embalado y seguro, contra golpes. Y bueno, aquí vamos a probar el funcionamiento del carrito. Y bueno, aquí vemos lo que trae. Pues vemos, por ejemplo, el timón. Este timón tiene que ir conectado a este conector. Luego, aquí vemos un tornillo pasante. Ahí lo vemos. Ese tornillo se tiene que retirar y hacer pasar, pues, por este agujero del eje del timón. Es fundamental. Luego, bueno, acá tenemos los botones de función. Aquí vemos la cabecera del asiento acolchado, tipo cuero marrón. Aquí vemos el asiento. Vemos un detalle bastante peculiar. Que es la banderita de la procedencia de los volvos, que es Suecia. De los volvos de los autos. Porque particularmente, pues, estos tienen la licencia para hacer estos volvos en China. Estos carritos volvos en China. Pero la originalidad de la marca es de Suecia. Perros suecos. Aquí vemos, pues, un poco de la circuitería. De los circuitos electrónicos. Vemos la batería. La gran batería de 12 voltios por 10 amperios. Y, bueno, ahora vamos a ver. Aquí vemos que también, bueno, la llave. Volvo. XC90. Tiene un par de llaves. Que se insertan. Aquí. Si se gira una vez, el carro arranca sin luces. Si se gira en el siguiente, ahí podemos ver las luces. Funcionando a la perfección. Luces LED, luz blanca. Tenemos acá la parte posterior del carro. Volvo XC90. Con todos sus detalles. Que se ve mucho mejor en persona. Si, en vivo y en directo. Vemos los LED funcionando. Todo perfecto. Vemos los detalles. Estilo madera. Los seguros en Volvo. El radio. Que tiene entrada de MP3 auxiliar. La tarjeta micro SD. USB. Y, bueno, los cambios. Los botones para cambiar la música. Vemos que es un poco ahumado, ¿no? El estilo cristal que trae. Ahora vamos a ver el funcionamiento. El funcionamiento, por si acaso, nosotros lo mandamos tal cual en la caja. Esto, el motor. Uno tiene que retirar un poco con cuidado. Y hacerlo pasar por el eje. Que es este de aquí. Y lo colocan con cuidado. Aquí. Hasta el fondo. Y, bueno, ya con la llanta. Se ataca. La llanta. Las llantas. Vemos que. Las llantas son de goma. Volvo XC90. Y, bueno, aquí. Este es el seguro. Cuando eso se presiona. Aquí adentro. Esperemos que se vea. Hay un seguro que va a ajustar. En esta cintura. Que trae aquí la punta del eje. Esto lo tenemos que poner así para que pueda encajar en la caja. Vamos a ver ahora que funcione. Vamos a probarlo de modo manual. Vamos a probarlo de modo manual. Y acá vemos el acelerador. Tenemos que poner la palanca. En D. Neutro. Retroceso. Para que pueda funcionar de modo manual. Cuando el niño. Lo. Quiera manejar. La palanquita. Del selector de camisa. Acá tiene tres posiciones. Hacia adelante. Neutro. Y retroceso. Para que pueda funcionar con control remoto. Tiene que estar en la parte central. Para que pueda avanzar el niño en manual. Se pone hacia adelante. Y se acelera. Y vemos que. Gira. Ahora vamos a ver la llanta del otro lado. Probamos el retroceso. Enseguida. Vamos a ver el control remoto. Retroceso. Y. Retroceso. Ahora. Bueno. Ahora vamos a. A ver el manual. Aquí viene el manual. Aquí viene el cargador. Acá. Children's. Operating manual. Volvo. Volvo. Oficial. Autorizado. Aquí vamos a ver el cargador. Aquí vamos a ver el control remoto. El control remoto. Es un control remoto. Que se tiene que sincronizar. Algo así como los dispositivos bluetooth. Ahora vamos a ponerle las pilas. Ya le colocamos las pilas. Al control remoto. Usa. Dos pilas triple A. De las pequeñas. Y se sincroniza de la siguiente manera. Cuando se deja de usar el control remoto. Automáticamente se apaga. Vamos a presionar car select. Hasta. Aquí. Vamos a ver aquí. Hasta que empiece a parpadear. Una vez que empiece a parpadear. No soltamos. Y prendemos el car. Y ahí recién soltamos. Y ya está sincronizado. Vamos a ver aquí. Como ven va bastante rápido. Acá se puede variar la velocidad. Aquí vemos que está palpitando los tres leyes rápidamente. Tiene tres velocidades. Ahí va. Esa es la velocidad intermedia. Y ahora vamos a ver la velocidad más lenta. Es esta. Vamos a ver. Ahí vamos la velocidad más lenta. Y bueno. Aquí vemos que tiene tres posiciones. Pues de velocidad. Y esta es la. La. La intermedia. Y aquí la más rápida. Para los niños que buscan más adrenalina. Sobre su Volvo XC90. Bueno. Ahora vamos a probar. Que esté correctamente funcional. El cargador suministrado. Con un multitester. En este caso. En la opción de voltímetro. Y vamos a probar. Muy bien. Está en el rango de lo. De lo aprobado. Y bueno. Este es el carro. Que se va para nuestro amigo Alexander. En Pisco. Muchas gracias por tu compra Alexander. Ahora vas a ver. Como ya lo embalamos. En la agencia. Y te lo despachamos. También viene suministrada. Una bolsa. Con tornillos. Unas guachas. Y unas arandelas de plástico. Esas arandelas van. En este lugar. Ahí se colocan. Y se presionan hasta el fondo. Para que esté más exacto la llanta. En las dos llantas delanteras. Las guachas van en las dos llantas delanteras. Después del. Del arandelo de plástico. Viene la guacha. Bueno. Ya estamos en Soyuz. Bueno. Ya estamos. En Soyuz. Dejando. El Volvo. Aquí hizo una venta para nuestro amigo Alexander. Para Pisco. Muchas gracias por tu compra. Aquí tenemos el comprobante de Perubus. Para nuestro amigo Alexander. El envío ya está finalizado. Para nuestro amigo. Volvo XC90. Para Pisco. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.